Hey, y la ganga Si ven esto distinto es que tengo un nuevo flow, un nuevo recorte ¿Qué crees de ese corte? ¿Qué crees de ese corte? Sincero, ¿y tú? Porque no puedo opinar ¿Y tú, Febi? Boring Yo no sé si ustedes recuerdan a Lessi en el vlog pasado Abro las manos y me levanto Lessi, ¿y si te vas a secar las manos y no tienes toalla? Pues normal ¿Cómo tú haces? ¿Qué nos vas a mostrar hoy? Pues yo encontré que cuando tú haces algo que te gusta, descubres cosas nuevas Y pues en Fortnite hay un baile que se llama Vlog, el de así Y yo una vez lo hice tan brutal que se me quellen estos huesos ¿Se te estrelló los dos huesos? Sí, sí, esto, 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 mira, mira, es así Y tú lo puedes hacer muchas veces Como que... Claro, a media hora Vamos para el centro de comisiones que vamos para... Planet Prom Planet Prom, yeah Para el perreo, perreo, perreo Hasta el quito para poner la música de... No sé qué pasa antes de hacer eso No me digas, no me digas No me digas que esto es Papi's Vlog Quiero enseñarles lo más lindo que tiene este apartamento Me gusta Oh, lo más lindo de este apartamento Oh, 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 damn, oh Ya me pueden devolver la cámara No sé qué está pasando aquí No sé qué está pasando aquí Papi a Stiff Park Ok, corillo, estamos aquí Con el puente, literalmente en el frente y en la tarifa Yo estoy, quiero checar So postié esta imagen en Instagram Dejándole el box chat Preguntándole que ustedes me digan Preguntas estúpidas para ya contestárselas En este video Así que nada curillo Ustedes me ya dejaron un montón de preguntas Y se las voy a contestar todas Así que estamos listos Yo estoy listo Antes de empezar el video del suscritor Ya, dos segundos más Gracias curillo Yo me doy a la gando papi ¿Por qué Nardo no ve tu canal? ¿Por qué no ves mi mertito canal imbécil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas en Instagram? ¿Tú te cepillas con un cepillo de dientes? En verdad yo me cepillo los dientes Con tres cepillos de dientes ¿Cómo sería salir para afuera? Si hay un más allá ¿Hay un menos acá? Si la piscina es onda El mal es Toyota Te duro que está afuera Te duro ¡Va! ¡Ve de acá! Si la piscina es onda El mal es Toyota Estúpido ¿Por qué la casa de pizza Es cuadrada La pizza redonda Y los pedazos triangulares? Soy de una forma de perigüenza Buenas tardes Se me llamara a Pizza Hotel ¿Y algo así es que le hablas? Si buena Le tengo una preguntita Si dígame ¿Por qué la casa de pizza es cuadrada La pizza es redonda Y los pedazos son triangulares? No sé Es la de la compañía ¿O te tiene diferente, por favor? Oh, ok Gracias ¿Por qué separado se escribe todo junto Y todo junto separado? ¿Cómo te bañas? ¿Te bañas sin ropa? Obviamente Que con ropa ¿Cuántas veces al día te sacan los mocos? Bueno, usualmente Por las mañanas Siempre lo hago Cuando me levanto Obviamente Lo primero que hago Antes de lavarme los dientes Me saco los mocos Cuando me siento a comer En la sala del comedor Antes de tocar la comida Me saco los mocos Y cuando me estoy arropando Que estoy listo para dormir Me saco los mocos Es mi pasatiempo ¿Cómo se respira? ¿Cómo haces para estar tan lindo? O sea, yo no hago nada Me salió un natural Si te clonas Y matas a tu clon ¿Sería suicidio O homicidio? ¿Alguna vez han lambido El soblaco De alguien? No ¿Te ha dado por querer Lamberle El dedo gordo Del pie A Fabi? Fabi 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 No sé Me voy a llamar la Face A ver qué dice ¿Qué? Soblaco ¿Qué asco? Prefiero morirme ¿Puedo salir en tu video? No ¿Por qué el agua es mojada? El agua es mojada ¿Por qué? ¿Y por qué ella no me ama? Cosas de la vida bro ¿Te has tocado el codo Con la lengua? No, nunca lo he hecho Pero 3 y 28 de la madrugada No puedo Pero lo puedo editar Se puede caer Para arriba El fuego quema Si los humanos no vemos el aire ¿Los peces podrán ver el agua? ¿En verdad te llamas G? No Mi nombre verdadero es Daniel el travieso Si tu novia te dice El Playstation O yo Obviamente que ¿A dónde se va la luz? Cuando se va Puedes sobarte la panza Y darte en la cabeza Yeah Te estás bañando Y el jabón se cae Se ensucia el jabón O se limpia el piso ¿Has comido jabón? No Ni pienso El que hizo la pregunta Te odio ¿Por qué le decimos Bebida a la bebida Antes de beberla? Si los humanos perrean Los perros humanean Esa es una muy, muy, muy buena pregunta Pablo que humanea ¿Cómo te llamarías si fueras un pornstar? Yo Definitivamente Sin pensarlo Me llamaría El machuca papas ¿Por qué el aire no se siente? Yo lo siento Ya lo que eso sí está es ¿Qué es un bucaque? No sé qué es un bucaque Déjame googlearlo Porque no sé Anyways corillo Hasta aquí este video Si te gustó No olvides darle un like Y darle subscribe Si te gustó lo que acabas de ver Por favor Déjenme saber los comentarios Acaí abajito Si les gustaría Que hiciera una parte 2 De preguntas estúpidas De Instagram Y si tú quieres Participar En esta sección De preguntas estúpidas De Instagram No olvides seguirme En Instagram Como Dímelo je Nos vemos en el próximo video Si Jesús Lo permite Chao ¿Qué pasa? A ver Hay que aceptar los views Y los likes ¿Viste? Denle like y subscribe No olvides seguirme